¿Qué soy? ¿Importa? Siempre hay alguien que lo pregunta esas noches de arte luminoso a donde el límite del escenario se va haciendo tan finito Soy arte, digo, mientras revoleo las caderas y me pierdo entre la gente y su humo cigarro y su brillo sin estrellas y su hambre de ser Se me salió un taco, se me corrió el rímel, se me atascó la voz pero nunca el sueño, pajarito de bonegut en paternal cada noche bizarras crecemos y no importa qué somos si alcanzamos a poder serlo el resto es máquina y yo no